Música Virgen María Santísima Pensada desde la eternidad Fuiste la vida misma De amor y de humildad Eres el corazón de tu hijo La paz de Dios con ustedes hermanos Soy el padre Elvin de los Santos Montero Y quiero compartir con ustedes el Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley Y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud En verdad le digo Que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la última letra útil de la ley El que salte uno solo De los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así A los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos Seguimos Con el lema Oración y precaución Es importante La oración Y la precaución En este tiempo que estamos viviendo Hoy La palabra de Dios Nos presenta Donde Jesús nos dice Que no vino a abolir La ley No vino a quitar la ley Sino a darle plenitud Y es importante Que nos vayamos preguntando ¿Qué significa Darle plenitud A la ley? ¿Cómo nosotros Como cristiano Le damos plenitud A la ley? Mis hermanos Estamos Claro que Es necesario La ley Para la sobrevivencia social ¿Y quién puede vivir sin ley? Seremos animales Pero cuando Jesús Nos dice Que Él viene a darle Plenitud A dicha ley ¿A qué se refiere? Indiscutiblemente Que no es a quitar la ley Sino más bien A darle plenitud Y la plenitud De la ley Se encuentra En el amor La plenitud De la ley Es el amor Yo cumplo No sólo por cumplir Cumplimos No solamente Por cumplir Sino que Todo lo que estamos Haciendo Lo hacemos Movido Por el amor No es simplemente Cumplir Como algo externo Por cumplir Sino que Ese cumplir Va asistido De una fuerza interior Que es el amor Jesús Puso En el centro De su moral El amor De hecho Es La esencia De la ley nueva Por eso Ante la pregunta En otra parte Del evangelio ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Jesús Va a responder Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Porque para él Lo fundamental Es el amor De hecho La plenitud De dicha ley Es el amor En fin Estamos cumpliendo Los mandamientos Como una ley O más bien Lo estamos haciendo Desde La plenitud Del amor Nos quedamos Simplemente En el cumplir Por cumplir O eso Esa ley Tiene como raíz Profunda El amor Señor Nos encomendamos Delante de tu presencia Y te pedimos Que nos ayude A cada uno De nosotros A cumplir la ley En la plenitud Que es el amor Amén Mis hermanos Quiero invitarles Para que Compartan este evangelio Con Sus contactos Y Sean instrumento También De evangelización Recuerden que Bajo el manto De María Santísima Cabemos todos En la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Familiares Y amigos Y permanezca Para siempre Amén